¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Muy buenas amigos, estamos en el estudio de MXD, como ven aquí estamos trabajando, acá tenemos la pantalla. Rayan Enrique, Tercer Ojo, está grabando un video y el compañero Dylan Guevara que está haciendo un streaming de la misma cuenta. Rayan Enrique, Tercer Ojo, está grabando un video de noticias. Acá tenemos, en este canal vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver noticias, opiniones políticas de forma imparcial, aclaramos de forma imparcial. Van a encontrar ustedes videocápsulas de cultura y no nomás en este canal, en todo el servidor de Mexine van a encontrar contenido de ciencia, tecnología, educación, videojuegos, tops, curiosidades, en fin, mucho contenido. A través de los diversos canales que nos integramos. Este es el primer video con el que estamos comenzando en este canal. Los invitamos a que se suscriban. Tiene la campanita. Recuerden que también en la aplicación de Procet y el de Mexinet para tu dispositivo Android podrás encontrar todas las notificaciones cuando subamos video. Así que no olvides descargarla. En videos de política nos vamos a basar en libros, en comentarios y en noticias que leamos. Y las opiniones que salen de este video o de todos los videos de este canal solamente son con fines informativos. No pretendemos dañar a ninguna institución y mucho menos queremos atacar o hacer difamaciones. Ahí solo nos vamos a ver. Así que ya saben, suscríbanse a este canal. Y los invitamos a que estén en el tanto de todos los videos de nuestra gran familia Mexinet. Los de Kevin Yair y los invito a que se suscriban. En verdad, hay mucho contenido que vamos a estar trabajando para ustedes. También tenemos radiovisual, no se les olvide, el corazón de la república. Todas las noticias que veamos en este canal del diputado Kevin vendrán de esa página, el corazón de la república. Recuerden que también trabajamos en software. Así que ya saben chicos, no se sepan. Muchas gracias. Y en verdad, unas a la gran familia.